Yo siempre me quejé y con los nuevos sabores de McDonald's me encontré Con queso, provolone, salsa marinara Yo tengo que pedir la macpechuga italiana, salsa marinara con deditos de queso Y son de capuchino de postre, ¿qué tal eso? Son los nuevos sabores, simplemente lo mejor, lo mejor Me encanta